Amigos y amigas amantes de los autos clásicos, antiguos y de colección, te saluda tu amigo Arturo de Lina. Bienvenidos a nuestro ya tradicional video de los domingos. Hoy la máquina del tiempo de Netmotor nos lleva al año 1984, una de las grandes consentidas en el mercado nacional. Una camioneta que nos mandaron en consignación desde Chihuahua. Y bueno, pues no es cualquier camioneta, es una versión muy especial. Estamos hablando de una Ford Lobo con paquete Explorer y está como en sus mejores días. No te platico más, acompáñame a verla. ¡Suscríbete al canal! Nostalgia en 3, 2, 1. Y ya estamos a 14 días de Navidad, ya se nos fue el 2022. Bienvenidos al video 17 de 50 de la temporada 007. En el video anterior viajamos a 1981 con otra de las grandes consentidas y cotizadas hoy en día. Chevrolet Cheyenne, la primera de faro cuadrado con tan solo 38 mil kilómetros, siempre desde agencia en la misma familia. Si no viste el video, no te lo pierdas. Aquí te dejo la liga. Dos grandes contemporáneas, dos grandes protagonistas de los ochentas. ¿Tú con cuál te quedabas? ¿Con la Chevrolet Cheyenne o con la Ford Lobo Explorer? Mi corazón está sumamente dividido. Mi papá siempre fue de Chevrolet, de Cheyenne. Y mi abuelo siempre fue de Ford. Entonces, bueno, pues tengo ahí ese corazón dividido. ¿Tú con cuál te quedabas? Déjalo aquí en los comentarios y votemos a ver cuál gana. Y bueno, pues continuamos en la década de los ochentas. Mi década favorita con esta hermosa Ford Lobo Explorer que cuenta con su factura de agencia. Por ahí se ve el emblema. Es una de las características. Es una Ford Lobo Explorer original. Su factura lo indica de esa manera. Esa parrilla negra también era parte del equipo. Las molduras. Estamos hablando del máximo equipo de la época. Es una camioneta sumamente deportiva y elegante. Y no podían faltar sus rines originales. Blanco Aperlado, muy ochentero. Sus llantas, 31 por 10, 50, todo terreno. Euskadi también. Esa llanta la traía también de línea, de fábrica. Por ahí vemos sus Zeppelins también. Es también otro rasgo sumamente distintivo de la época de estas camionetas. Los voy a encender para que los puedas apreciar. Funcionan perfectamente. Siempre cuidamos todos los detalles. Todos los autos que te presentamos. Pasan por un proceso de validación, de verificación. Tanto de documentos, mecánica. Y bueno, pues hasta este tipo de detalles. Los detalles más pequeños son precisamente los más importantes para nosotros. Para que tú solo te dediques a disfrutar tu juguete. Por ahí vemos también las pipas famosas. También es otra de las, de parte del equipo. Igual que estas porterías. O bueno, pues el Roll Bar. Es un Roll Bar original. Es de una pieza. Y bueno, pues también ahí está el emblema que no nos deja mentir. Y presume la versión especial aquí en la caja. Te muestro de una vez sus calaveras. Prenden perfectamente. Y bueno, pues también su caja, la parte del piso, pues está sumamente sana. Y ahí vemos también las ventanas corredizas. También parte, parte del equipo. Como te comento, bueno, pues era la camioneta más, más equipada. Vamos a ver el interior. Acompáñame. Es un clavado completamente a los ochentas. Aquí vemos sus vistas de madera. Y pues por ahí tiene también ya sus vidrios eléctricos. Y me voy a subir para mostrarte a detalle aquí el interior. Lo primero que te muestro, bueno, pues es como siempre el kilometraje. Estos recordemos que se regresan a los cien mil. Por ahí, bueno, pues nos presumen que es la primera vuelta. Estaríamos hablando de ciento tres mil kilómetros. Y bueno, pues aquí voy a dejar que el video hable por sí solo. Te muestro la cubierta del tablero, también llamada Dash Pad. Y pues te muestro también la otra tapa de puerta, su door panel. Está en excelentes condiciones, muy sanas. Y bueno, pues el radio ya es un poquito más moderno. Y por ahí se ve su panel de instrumento del aire acondicionado. Y bueno, pues algo de lo que a mí me encanta, una cereza del pastel, transmisión manual. Vamos a encenderla para que la escuches. Todo un concierto de la época. Las pipas completamente funcionales, como ya las escuchamos. Hay quienes aman ese sonido. Yo soy uno de ellos y hay quienes no les gusta. Pero bueno, pues así venían. Aquí te muestro, bueno, pues también te sigo mostrando los detalles. Aquí está su luz de cortesía funcionando perfectamente. Su tapicería está completamente nueva, apegado totalmente a la época. Este es de vinil. Obviamente así venían también desde fábrica. Por ahí se alcanza a ver una placa de identificación. Y bueno, pues te muestro el panorama completo. Por ahí se alcanza a ver su volante también con su vista de madera. Está completamente original y se me pasó, creo, mostrarte como siempre sus cristales eléctricos. Te los muestro enseguida para que veas que funcionan perfectamente. Pues ahí está funcionando perfectamente. Está esta gran guerrera, esta gran sobreviviente de 38 años. Y bueno, pues también su pintura está impecable. Le hicieron un gran trabajo. Es pintura nueva. Su color es el original. Y está completamente restaurada sobre una base precisamente muy original. Y te comento, proviene de una colección, de una hermosa colección de Chihuahua. También ya le hemos vendido un par de camionetas. Y sabemos el nivel de exigencia que maneja Don Fernando. Aprovecho para mandarle un saludo y agradecerle la confianza. Aquí vemos su bola de arrastre que también lo indica su factura. Y te muestro la parte de abajo, la parte del chasis, para que veas. Que bueno, pues no es un maquillaje. Es un trabajo bien hecho. Toda su mecánica también está completamente revisada. Incluso por ahí se ven partes nuevas de suspensión. La camioneta se maneja increíble. Ahorita vamos a ver su gran corazón. Y más adelante, pues como ya es costumbre, le vamos a dar una vuelta. Y este hermoso juguete, este pedazo de historia, puede ser tuyo. Como todos los autos que te presentamos, puede formar parte de tu colección. Su precio es de 398 mil pesos. De aquí al miércoles, el envío corre por cuenta a Net Motors. La puedes apartar con el 10%. La envíos a las principales ciudades de México. Incluso también, bueno, pues tenemos el servicio de mandártela hasta Estados Unidos. La puedes apartar con el 10%. Aquí te dejo el teléfono de mi hermano Ciel para que platiques con él a fines detalles y se pongan de acuerdo. Te recuerdo que te llevas un certificado del retorno del 100% de tu inversión. Tú disfruta tu juguete el tiempo que quieras. Y bueno, pues dicen que recordar es volver a vivir. ¿Qué ocurrió en 1984 cuando esta hermosa Ford Lobo Explorer estaba en la agencia allá en Chihuahua? Esperando a su primer dueño. Bueno, pues Ronald Reagan es reelegido como presidente de los Estados Unidos. Se celebran los Juegos Olímpicos de Estados Unidos precisamente. Yo recuerdo perfectamente esa época. Yo tenía 8 añitos. Y bueno, pues se lanza también la canción de Thriller de Michael Jackson. Inolvidable también. Y gran año para el cine. Películas inolvidables como Los Cazafantasmas, Gremlins, Karate Kid. La historia sin film, Terminator. Gran nostalgia, la verdad. Una época sumamente inolvidable. Pues bueno, toca el turno de ver cuál es el corazón. Qué es lo que mueve a esta poderosa y hermosa Ford Lobo Explorer. Bueno, pues estamos hablando de un gran corazón, como te comento. Es un motor 351 Windsor. Que era el motor más grande que se usaba en ese tiempo para este tipo de camionetas. Y bueno, pues todo está en orden en su lugar. Como nos gusta. Lo más apegado al original posible. También venía equipada con dirección hidráulica. Por ahí se ve también el compresor del aire acondicionado. Y bueno, pues también aquí hay una calcomanía. Obviamente en español. La camioneta es nacional. Y pues demuestra que venía equipada con su aire acondicionado. Yo digo que se va a vender muy rápido este juguete. Y bueno, pues muchas veces me preguntan. Aquí vemos su emblema también que identifica la versión. Y me preguntan qué valor salió en factura. Bueno, pues 2 millones 600. Y cabe mencionar que el paquete Lobo lo marca en 81 mil. Y el Explorer lo marca en 176 mil. Y bueno, pues con esta hermosa postal te invito a que le demos una vuelta. Acompáñame. Y bueno, pues con esta hermosa postal. 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 Y bueno, pues con esta hermosa postal.